Mala mía, mala mía. Mala, mala mía. Mía, 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 mala mía. Bueno. Vamos a pasar un buen rato. Si quieres, después nos enamoramos. Y va Otra vez medio que pintaron a nada Otra vez que sí, bueno O sea, como early es buenísimo, gente Porque estas Estas tres cartas juntas Hacen que este boludo gane más uno, más uno Permanente todos los turnos Y este boludo gane más dos, más dos permanentes todos los turnos Porque por ahora el piso este era más dos, más dos Cuando yo grade, va a dar más tres, más tres Pero nada Tengo dos cartas, o sea, tres cartas Porque necesito esta para que sucedan estos dos Que hacen que den estadísticas Permanentes todos los turnos Si yo gradeo y me gasto todo el oro Igual voy a tener estadísticas en mes Queda reventar un turno Yo gradeando como un pajero Lo hago todo el tiempo Y no tener Y no aumentar nada en la mesa, ¿sí? Oye, oye, oyeme bien Che, ¿no salieron nunca los no muertos y las bestias? ¿O me parece? Ah, no muertos salieron ahora, mía La plaga prevalecerá Vamos a pasar un buen rato ¿Quieres de buen...? Uh, justito A ver, ¿qué me sale? ¿qué me sale? ¿qué me sale? ¿qué me sale? Me tiene que salir algo de chisito de naga, ¿no? Acá de maduro, pero bueno, vamos a ver Que el frío... Eh, voy a ir con el agente con millo radiante No, no puedo comprar esto, boludo, tengo... No, no puedo... No puedo comprar esto, boludo, tengo todos naga Antes que esto prefiero el toque de mida Creo que se cae maduro, boludo Y yo hago dorado directamente la carta que necesito Vamos a pasar un buen rato ¿Qué pasa? ¿Están todos callados? Pinche chino Torín Están todos ahí, tryhard Nadie respira en el chat Están todos ahí, taca, 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 taca Tranquilos, tranquilos No se me pongan loquitas, eh No se me pongan loquitas ¿Cuánto vamos ya? 3 horitas, 2 horas 59 El sábado tan pañales El sábado tan pañales Veremos cuánto le metemos Juego en móvil, ok, ok Si, 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 tenés que mandar un mensaje Es una página Porque hay algunos por él y me tiran en Youtube a la tele Y no, no, boludo, tenés que andar tecleando en el control remoto, boludo, tardás una semana, boludo Termina, ah, termina la partida antes que me quiera decir algo ¿Desfrutas la violencia? 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 Los pibes no sé si se vuelven hoy de San Vicente No sé si están en una casa, boludo No entendí nada de la vuelta que hicieron estos pibes Mis amigos, boludo Música Ah, podría mandar los cositos de Icky, ok, dependiendo de lo rápido que pierda mando a imprimir eso. Tengo que mandar a imprimir las colas de Icky, el fénix, el personaje de los caballeros zodíacos, que tiene tres colitas de fuego, digamos, que le salen con las tres colas del fénix. Tengo que mandar a imprimir eso. Que ya tengo todo, lo tengo todo en preso. ¿Qué avalorio te tocó, Leo? Bueno, si metes un par de unos muertos, no está mal. Destruye a los que se te opongan, sin excepción. Y mirá, el pichuchino para mí la está pasando re mal. Terminando duro, tres horitas, papá. Terminando duro, papá. Terminando duro, crack. Aparte, aparentemente, sábados y domingos está como medio vacío el tema de que va a tener un latán. Sábados y domingos por las noches. Está como medio vacío. Entonces, bueno, los pibes se fueron a San Vicente. Tengo entendido. No, no. Así que estoy en casa Uno de los pibes quería Me dijo, yo estoy por alguna Pero no sé si quería mover Yo no me quería mover Hace frío Sí, papá Juego otra Somos una banda igual Pero si hay lugar te mando O hago lugar Me deleito con tu falta de piedad A ver Dejame ver una cosa, papá Dejame ver una cosa, luco No dije nada Menos mal que hubiera 10, mono Ah, igual tiene 32 de vida, boludo El man está puesto 6 Y tiene 32 de vida, boludo Esto para mí está mal Patria de vida, murlo Miren esto, gente Esto está mal Esto lo puedes devolver, boludo No me jodan, esto está mal Oh A esta, a la verga Olvídate Yo quiero jugar Encima que quiero jugar con esto Me dan motivo, boludo Sí, papá Recién estamos arrancando, murlo Mentira, vamos a 3 horas Pero no hago nada No me junto con los pibes ni nada Así que Yo creo que por lo menos Dos horitas más le vamos a meter Y después podemos seguir un Discord Si querés Y nos quedamos charloteando ahí Dino seguramente esté Porque durmió toda la tarde Está re manija Y ahora le están dando a comer a los perros Hoy no compraron falón Los pibes se fueron acá a una horita y media A ponerle 150 kilómetros 100, 150 kilómetros Y están ahí No sé en la casa de quién carajo estarán Ah No, no, no puede ser Va, va Premium, papi Te voy a sacar una foto ahora Un día de estos te voy a sacar una foto No, papi Yo me quedo acá Yo me quedo acá A mí no me saca nadie de acá A mí de acá no me saca nadie Luco Lamento decirte que No hago las cosas para irme de acá Bajo ningún punto de vista Insignificante Y sin embargo es tuyo Una corona perfecta para ti La perdida perdura Escudo divino para todos Pa A la nada De coste 7 Te voy a cerrar Pero pará, pará, pará Luco Si se la tiro acá Me vuelve a dar 2 ¿Entendés? O sea, lo duplico ¿Entendés? O sea, en 2 turnos Se la tiro acá Me da 2 Se lo tiro acá Y se lo tiro a otro No, no voy a ir con Blucero Luco No voy a ir con esta No voy a ir con Blucero Voy a ir con Hechizo Hechizo random Como con esta podría llegar a ser Pero ya con esta ya es suficiente Obviamente que voy a buscar otra Ah Luco, acordate que el elemental Naga No está más Claro El Naga de coste 6 No está más El lechero regresó Y ninguno está a salvo Mi vida por Nerthul Arjen Powa ¿Cómo andas, papá? ¿Cómo andas a tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¿No te mereces el respeto de nada? ¡Bastuar! ¡Alto! ¡Quieto! ¡Más lento! Mirá esto, papá Esto no tiene sentido, boludo Esto está mal para mí Las mareas Se los llevará Se los llevará Al fin pusiste interacción Eh, pero pará Las pusiste sentadas Bastante, boludo Luco No seas malo, boludo No estás prestado atención, papá No estás prestado atención, papá No quiero ser malo Pero me parece que me la van a chupar Lurísimo, eh Lurísimo me la van a chupar Sigue este camino Y la victoria será tuya ¿Qué, la chupada o los videos? No se ha entendido muy bien Por la duda hay que preguntar, ¿viste? Destruye a los que se te opongan Sin excepción Ah, me salieron las No, no puedo creer, boludo Las mareas se los llevarán Cuando empieza la verdadera pelea Ruega por piedad Ah, no se lo puedo tirar 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 La caracola lo sabe todo Un regalo para Shara 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 Sigue este camino La victoria será tuya No lo quiero Date los piqueo, boludo No voy a jugar con blusero dorado Lo tengo en level 1, boludo Mirá, level 3 Quiero tirar muchos hechizos Quiero tirar muchos hechizos No, no me ha hecho nada Pero bueno, cambió el meta Sacaron la nada de coste 6 Pusieron ahora a este chiquitín Qué buen empate que te saco, papá El empate más culón te saco Ah, no, parás El 5% de ganas lo tenía, tío, eh Hasta mal Otra batalla superada Estoy en la cima de la cadena alimentaria Los seres vivos son tan frágiles Ese esbirro es más impresionante que muchos Cantó el luz de la profundidad Canto el luz de la profundidad No dejes de menar Oyes el sonido de los seres La caracola los ama todo ¡No dejes de melear! Concédele gloria a esta pobre alma Creo que es por mí ¡Buen viaje! Necesito el hechizo de Mutanus Para comerme a esta Que no la quiero O a lo sumo la vendo el turno que viene No me importa A esta no porque me da dos hechizos Pero a estas me están dando Creo que a estas dos boludas Bella me dio dos Apenas somos dos Es un tiro O sea, mirá Estas cartas me caeran los hechizos No, no, Blue No, no, maldito hijo de puta Salí, salí, Murlo Salí Sal de mi cabeza Sin excepción Sin excepción Sin excepción Sin excepción Lo voy a vender porque no lo quiero. Estoy re empachado pero no lo quiero. Voy a comprarlo la concha de tu hermana. Voy a comprarlo la concha de tu hermana. Andamos bastante por Quiño, ¿no? Y goza de tu forma. Puedo hacer dolado hasta la vuelta. Cuenta de ataque Juan. Yo se lo digo Murloc pero ellos no lo entienden. Ahí está el problema papá. Yo les digo que todo tiene su precio. Pero ellos no me dan bola boludo y pasan estos jones, ¿ves? Entonces ya con tener 6 hechizos, 7 en la mano, ¿entendés? No sé si necesito más. Tener más hechizos aún. Mirá, voy a vender al dragón, puto. Me duele negar. Toda tu moneda mortal. Este ha probado el poder del amo. No te pago, ¿para qué pierdes? Lo que me descanso no. Los seres vivos son tan frágiles. No te pago, ¿no? No te pago, no te pago. No te pago. Ay, casi me he trajo. Awww Ha tenido un lugar solo boludo Que el piso estriaba Canto el dios de lo profundo ¿Por qué no contratas a alguien? Un regalo para Shara Un regalo para Shara Lo que... El piso estriaba Y le doy Un regalo para Shara ¿No? El reino es un regalo para Shara Aguantar No se ha jugado Sí, el reino es un regalo No se ha jugado Ah, usted tiene un regalo Ese regalo es un regalo Si no, al menos No se ha jugado No se ha jugado No se ha jugado Esos dos dragones son un parásito, eh. Para mí me ganan. Encima tienen los dos. No, no, esos dragones son... Uy, se maté. ¿Te sacó? Sí, ¿no? Menos mal, boludo. Si no, no te ganaba más, Leo. Mirá, boludo, 26. Easy. Easy, Leo, easy. Mirá cómo le corté ahí. Eso, papá.